¿Qué pasa con los operativos de control vehicular en el puesto de control de ingreso a la localidad de Raco? Como viene trabajándose hace un tiempo esta parte y como viene la época de verano, se han reforzado los controles para evitar cualquier tipo de hechos y concientizar a la ciudad, a los ciudadanos y a las personas que circulan por el lugar para que puedan desplazarse con toda la documentación en regla. En el día de ayer se han efectuado secuestros de cuatro automóviles y una camioneta y seis motocicletas por infracción a la ley de tránsito 24.449.